Estamos aquí con un invitado especial, nos hemos tomado un espacio y platicar un momentito aprovechando la visita de este invitado, un gran amigo, un excelente ponente. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Osorio. Contamos aquí con la presencia de la empresa endomédica que ha tenido a bien participar con nosotros con esta exposición académica, ¿verdad? Quiero agradecerle muy puntualmente el esfuerzo que han hecho ustedes para poder estar con nosotros en estas épocas donde todavía no nos reponemos de esta... Y pues tenemos con nosotros a un invitado de honor, un invitado estrella, ¿verdad? Nuestro amigo y colega, el doctor... Estoy muy feliz de estar aquí participando en su congreso. Y bueno, yo soy la doctora Winiver López. No sé ni cómo empezar. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Estamos aquí en las actividades académicas de este congreso de actualización en Imagen de Mama. Tengo el gusto de estar aquí con ustedes con un ponente de alto nivel, un ponente con una trayectoria envidiable, diría yo. El maestro, yo creo que no ha sido solamente mi maestro, sino ha sido maestro de tantos radiólogos que hemos transitado por aquí, que seguimos activos. Quiero darle la bienvenida al maestro, el doctor Gerardo Martín Perdigón, que está aquí con nosotros. Quisiéramos que nos diera unas palabras para saber qué anda haciendo, porque aquí el doctor cuando no tiene nada que hacer hace adobes, ¿verdad? Cada que yo lo veo está haciendo un libro nuevo, está preparando un curso nuevo. La verdad es que es una persona muy activa y es todo un gusto tenerlo aquí con nosotros. Pues, Doc, aquí nada más para saber cómo estás, qué te has hecho y a ver qué proyectos tienes, tú nos dirás. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Oswagio. Yo creo que el seguir trabajando, ya soy viejito, pero me gusta seguir trabajando, me gusta seguir enseñando, me gusta seguir trabajando, sobre todo en este tipo de talleres en los cuales realizamos procedimientos de tipo de intervención, que yo creo son muy eficaces para muchas situaciones y veo que su curso cada vez va creciendo más. Quiero felicitarlo porque cada vez que veo un curso de usted tiene una gran cantidad de afluencia. Muchas gracias por habernos invitado, a mí y a mis residentes, a este curso y cuente conmigo y seguiré trabajando con usted. Muchas gracias por todo. Pues, yo creo que ante nada, gracias a ti, Doc, que nos haces ese favor de compartirnos esa gran experiencia que has tenido a través de los años. Quiero que sepan que en algún momento yo fui residente y era todo un gusto, todo un placer, todo un honor poder rotar con el doctor o tener la oportunidad de estar en alguno de sus talleres. Él ha sido una persona muy activa durante mucho tiempo y se ha especializado en esta área del intervencionismo y es algo que para muchos que nos gusta es un gran referente. Yo creo que tenemos pocos referentes en esta área, muchos porque no son tan activos y otros tanto porque no son conocidos, pero yo creo que hay que impulsar esta actividad intervencionista en los radiólogos porque finalmente eso es lo que hacemos, ¿no? No hay que dejarlo a las manos de otros especialistas que pudieran hacerlo. De ahí la importancia de tenerte en estos cursos, Doc, y pues tenlo por seguro que te estaremos por ahí molestando para que pudieras apoyarnos, no en este, sino en todos los cursos que se pueda. Te vamos a tratar de aprovechar esta gran sapiencia que tú traes, Doc. Te agradecemos mucho la presencia y esperemos contar contigo en muchos otros eventos. Es todo un gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, doctor Osorio, como siempre, todo un caballero. Agradezco esta invitación y espero seguir asistiendo aquí. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Seguimos aquí con nuestras actividades académicas. Muy bien, amigos, pues seguimos aquí saludando a los ponentes de este congreso de actualización en Imagen de Mama. Este, un detalle algo satisfactorio e importante es que, pues la mayoría de nuestros ponentes son mujeres, ¿no? Y eso nos alegra, nos alegra mucho que puedan participar con nosotros. Yo creo que esos tiempos en donde los eventos eran masculinos y teníamos ese estigma, ¿no? No sé si a usted le tocó, pero a mí todavía residente se notaba, ¿no? Actualmente me alegra mucho que la mayoría de nuestros ponentes son mujeres, son mujeres. Es algo muy agradable tener el gusto de tenerlas aquí con nosotros, de saber que las mujeres cada vez tienen una participación mayor y de mejor nivel, ¿no? De una mayor importancia. Eso, al menos para mí, es muy gratificante, ¿no? Que la mayor parte de nuestros ponentes sean mujeres. Me alegra mucho, doctora. Si gusta presentarse, doctora, para que nos dé la impresión, cómo se ha sentido, qué le pareció el curso y saber igual que la doctora previa dónde va a estar o dónde estuvo este año, porque muchos ya estamos cerrando actividades anuales. Adelante, doctora. Gracias, doctor Osorio. Le agradezco nuevamente su invitación. Estoy muy, muy feliz de estar aquí participando en su congreso. Y, bueno, yo soy la doctora Winiver López. Soy adscrita al Centro de Diagnóstico y Detección del Cáncer de Mama en el Hospital Adolfo López Mateos. Estoy trabajando ahí desde 2017. Fuimos el primer centro. Y, pues, ya con una experiencia hasta ahora me encuentro también como titular del curso de imagen e intervención del mama desde el año 2020, ya con cuatro generaciones. Y por la tarde estoy también participando activamente en la clínica de salud digna. Desde 2020 también. He participado, pues, este año hicimos el curso de posicionamiento para técnicos radiólogos en mastografía de tamizaje. Y, bueno, ahora seguimos activamente con el curso de imagen en mama con nuestros residentes. Y por el momento es en lo que estamos trabajando. Y, bueno, activamente siempre tratamos de poner nuestro nuestro granito de arena en los cursos que nos invitan. Doctora, pues, todo un gusto que hayan podido acudir con nosotros. Mencionábamos previamente que finalmente esta cuestión de la pandemia nos ha limitado. Ha dejado ahí sus secuelas. Mucha gente o tiene un poquito de temor todavía o la cuestión estructural no permite que se puedan mover como antes, ¿no? Los permisos, todo eso cuando trabajamos en algún lugar donde, pues, requerimos de solicitar la autorización previa. Ese tipo de detallitos se han visto más acentuados ahora con la cuestión de la pandemia. Y, por lo tanto, pues, el agradecimiento es doble, ¿no? Porque sabemos que el hecho de que ustedes se puedan desplazar aquí con nosotros requiere de un gran esfuerzo. Y se los agradecemos bastante, doctora. La verdad es que estamos muy agradecidos con su presencia y esperemos seguir contando con su valioso apoyo y, bueno, con esa experiencia que ustedes tienen para que nos la sigan compartiendo en los eventos que estaremos haciendo posteriormente, doctora. Un gusto haberla tenido aquí con nosotros. Un gusto a usted, doctor, y le agradezco muchísimo que me haya invitado. Yo feliz de participar y, como dice, a veces por la pandemia hemos perdido esta parte presencial, pero creo que también es importante y es más enriquecedora estar con usted, con el grupo de asistentes y ojalá que sigamos trabajando con mucho entusiasmo, doctor. Gracias nuevamente. Bien, amigos, pues seguimos aquí en este Congreso de Actualización en Imagen de Mama. Estamos con ustedes. Sigan aquí con nosotros. Gracias, doctora. No, a lo contrario, doctora. Gracias a ustedes. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues seguimos aquí con las actividades de este Congreso de Actualización en Imagen de Mama. Tenemos aquí a un invitado de honor, un invitado de lujo, el doctor Gabriel Antonio Martínez Ramírez, subespecialista en Imagen de Mama. Él se encuentra laborando en Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, y como tal, pues ha tenido a bien visitarnos. Doctor, pues no sé si gustas darnos algunas palabras, ¿qué te ha parecido el evento, tus experiencias, algo, tus actividades futuras? ¿Qué tienes ahí planeado? Pues muchas gracias, doctora. Antes que nada, gracias, gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer aquí acompañarlos y ver que poco a poco cada evento que usted hace va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. El que ahora sean presenciales cada vez más de nuevo, como que ya nos motivan a prepararnos más y siempre tener público, siempre es una ventaja, porque es bueno la modalidad en línea, pero la modalidad presencial tiene muchas otras ventajas también, como el poder interactuar con la gente. En la plática que me tocó a mí impartir, la verdad es que siempre la retroalimentación es más sincera, creo que se aprende incluso más con la interacción directa con las personas. Y ahorita pues estamos en esto, pero yo pienso que vamos a poder hacer equipo en próximas fechas allá en Cuernavaca, en algunos cursos y congresos, y pues ahí estamos. Perfecto, pues sí, como tú dices, yo creo que ese siempre, siempre esa convivencia con los amigos, compañeros, colegas, conocidos, interactuar con ellos durante las conferencias siempre es muy positivo, siempre nos retroalimenta, como tú dices, y nos exige también un poquito más el estar frente a nuestros compañeros, a nuestros amigos, siempre nos exige como que un poquito más allá, y además como que es más gratificante estar en convivencia con ellos. Pues Doc, como siempre es un gusto tenerte en nuestros eventos, y esperemos que durante, a ver si es posible durante el transcurso de este año, o si no, ya durante el desarrollo de las actividades del próximo año, pues podamos estar por allá en Cuernavaca estrenando por ahí un auditorio que el doctor amablemente nos acaba de informar. Entonces, posiblemente tengamos algunas actividades allá en Cuernavaca, esperemos poder aprovechar esa oportunidad, y pues sobre todo estar ahí en contacto contigo, doctor. Gracias. Te agradecemos mucho tu participación, y pues como siempre, quedas preinvitado para los próximos eventos. Muchas gracias. Muy bien, amigos, pues seguimos con ustedes. Hasta luego. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Pues como les comentábamos, estamos aquí en las actividades académicas de este congreso de actualización en Imagen de Mama. Este es un congreso casi, digamos que de nueva creación. Hicimos algunos cambios para que este congreso fuera un poquito diferente en relación a los anteriores que hemos hecho. Contamos aquí con la presencia de la empresa Endomédica, que ha tenido a bien participar con nosotros con esta exposición académica, ¿verdad? Tuvimos un pequeño taller hace unos momentos de punción, y tenemos a los representantes de esta empresa. Diego Vázquez. Diego Vázquez. Enrique Ríos. Enrique Ríos. Ok, que están aquí con nosotros, son los representantes que nos han estado acompañando, y pues quisiera que ellos nos hablaran un poquito de qué es lo que hacen, qué es con lo que nos apoyan, sobre todo a los médicos intervencionistas, la gama que ellos manejan. Esto porque en algunas ocasiones, para los que hacemos algún área de intervencionismo, se nos dificulta, créanlo, es muy cierto que se nos dificulta la adquisición de material y equipos, porque no tenemos proveedores en nuestro estado, en nuestra área, en nuestra colonia, por así decirlo, y a veces se nos dificulta y es bueno saber quién puede ofrecernos este material, este equipo, que en algunas veces se nos escasea. Bien, vamos a escuchar unas palabras. Ok, bueno, para empezar, nosotros venimos de la parte de intervencionismo radiológico, esta es como la división que yo traigo, mi compañero Enrique trae la división de ultrasonido. Para la parte de intervencionismo radiológico, tenemos lo que son los arpones de mama, que son utilizados para hacer un marcaje de la lesión mamaria. Tenemos la versión Copans, que es un arpón simple, y la versión X-Ready, que es un arpón en forma de X, ¿no? Y tenemos también lo que son las agujas de biopsia en diferentes largos y calibres. Y eso es básicamente lo que trajimos el día de hoy. Como podemos ver, ya colocaron algunos arpones, ya se hicieron unas tomas de biopsia. Y pues agradecer al doctor por la invitación a este taller. La verdad es que es siempre una oportunidad para nosotros de que conozcan el material. Buenas tardes, doctor Osorio. Muchas gracias por permitirnos participar en este taller, le agradecemos. Y yo traje la marca de ultrasonido Minray. Esta marca es exclusiva ahí en Endomédica, tenemos la representación y contamos con varios modelos. En este día trajimos el portátil modelo M9, pero aún tenemos más modelos M6, MX7 y modelos de gabinete DS40, Resonai 9. Pueden visitar nuestra página de Endomédica, endomédica.com o Facebook, y ahí encontrarán los folletos y la información de los equipos. Y contamos con todas las aplicaciones, transductores y requerimientos para el médico radiólogo o el médico de cualquier especialidad. Muchas gracias. Muy bien, amigos, pues como ustedes pueden ver, siempre es un gusto tener a las casas comerciales apoyándonos, sobre todo en esta área de intervencionismo, donde les digo que en ocasiones cuesta trabajo a veces conseguir los insumos para nuestras actividades, dependiendo la especialidad a la que se dedique el médico intervencionista. Entonces, siempre es bueno saber quién puede ofrecernos estos materiales, esos equipos, ajá, para que este podamos nosotros laborar. Les agradecemos mucho su visita, estamos muy agradecidos con su participación. Esperemos seguirlos teniendo en otras actividades que tendremos durante este y el siguiente año. Por ahí el doctor Perdigón también ya nos comentó la idea de tener, no solo uno, sino un grupo de talleres ya durante el próximo año. Entonces, yo creo que por ahí los estaremos invitando, los estaremos molestando para que podamos llevar a cabo este proyecto que por ahí se nos acaba de ocurrir ahorita en la mañana. ¿Ok? ¿Sale? Les agradecemos mucho y a todos los que nos están siguiendo en el Congreso, les agradecemos su participación, su apoyo, su presencia y les volvemos a recordar que pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Imagen Diagnóstica y Terapéutica de México, donde podrán ver este y todos otros, muchos otros videos, tanto de los congresos completos como de los temas de cada congreso de manera individual. Muchas gracias y les dejamos un fuerte abrazo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí seguimos en el Congreso de Actualización en Imagen de Mama y bueno, hemos tenido la presencia de grandes ponentes. Les voy a presentar aquí, la doctora estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Quiero agradecerle muy puntualmente el esfuerzo que han hecho ustedes para poder estar con nosotros en estas épocas donde todavía no nos reponemos de esta situación de la pandemia y el hecho de que ustedes nos puedan acompañar de manera presencial, pues es un esfuerzo doble, ¿no? Tanto personal como laboral. Entonces, pues les agradecemos bastante el hecho de que puedan estar con nosotros aquí acompañando y conviviendo un momentito con ustedes. Doctora, si gusta presentarse, darnos unas palabras. ¿Qué le pareció el evento? ¿Qué alguna otra actividad tiene pendiente? ¿Algún curso donde vaya a participar? Para que estemos atentos de dónde va a andar. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rosaura Fuentes. Yo me dedico a la imagen mamaria. Trabajo para el ISTE en una clínica familiar y en el Instituto Nacional de Nutrición. Mi fuerte es la resonancia magnética y ahora la mastografía contrastada donde estamos teniendo cada vez más pacientes. Y pues, bueno, algún curso reciente, no, este fue el último. Acabé una serie de conferencias también para Nicaragua y para Venezuela en donde también les dimos cursos de resonancia magnética para los radiólogos que trabajan allá. Y, bueno, estoy muy de acuerdo que la pandemia nos dejó con muchos problemas y que venir presenciada a estos cursos siempre es bueno porque te reúnes con los amigos, conoces nuevas personas y puedes hacer grandes equipos multidisciplinarios que al final son para el beneficio de las pacientes. Bueno, pues, como ven ustedes, amigos, tenemos ponentes de talla internacional. Sí, entonces, pues sí, esperemos que la doctora pueda acompañarnos en eventos posteriores. Doctora, téngalo por seguro que por ahí la estaremos invitando y esperemos contar con esa experiencia que usted tiene, ¿no? Con ese conocimiento que pueda compartirnos a todos los demás médicos radiólogos que andamos en este ambiente doctoral. De manera muy sincera, muchas, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos se haya sentido a gusto, esperemos que le hayan quedado ganas de volver a visitarnos en algún otro evento. Muchísimas gracias, la verdad es que sí, en otros eventos que he estado con ustedes ha sido muy buena experiencia, me gusta mucho este tipo de interacción y por supuesto que sí, estoy muy contenta, ahorita estoy muy contenta, todo estuvo muy bien y me voy con una sonrisa muy satisfecha de todo lo que hemos aprendido también en este curso de mis demás colegas. Muy bien, doctora, pues, amigos, no nos despedimos, seguimos aquí con ustedes, vamos a seguir platicando con algunos otros ponentes que han asistido a este congreso de actualización en imagen de mamá. Gracias. Gracias. Hola, amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí finalizando las actividades académicas de este congreso de actualización en imagen de glándula mamaria. Estamos aquí con un invitado especial, nos hemos tomado un espacio para degustar una rica comida y platicar un momentito, aprovechando la visita de este invitado, un gran amigo, un excelente ponente y yo creo que los que han visto las conferencias que hemos tenido en los diferentes congresos se habrán dado cuenta que son temas muy interesantes los que él nos imparte, son temas que no van a ver en ningún otro lado, la verdad es que estamos muy agradecidos siempre con la participación de este invitado y bueno, vamos a aprovecharlo y que nos dé algunas palabras, que nos dé su opinión sobre este congreso que hemos iniciado el día de hoy. Y bueno, quiero compartir estos momentos con ustedes y darle la palabra al ingeniero Enrique Gaona Castañeda, un invitado de honor, es un invitado de primera línea, ¿verdad? que ha dádose un tiempo para poder participar, dado su agenda tan ajustada, ha apartado un espacio para poder compartir su conocimiento con nosotros en este congreso. Pues sin más, le paso la palabra al ingeniero Enrique Gaona Castañeda para que nos dé su opinión sobre este congreso y pues aprovechar para que los salude también a ustedes. Adelante. Buenas tardes doctor, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo una sesión más de este tipo de cursos de conocimientos que a ustedes les gusta compartir y pues muy orgulloso de ser tomado en cuenta para formar parte de este equipo de trabajo y la importancia que tiene el difundir la información, el compartir la información y parte de esta información ayudarnos a seguir creciendo como personas, como profesionistas. Es un orgullo para mí estar durante todo este tiempo con todos ustedes esperemos que sean muchas veces más creo que estos cursos han generado un precedente en este tipo de capacitación y en un punto que es muy importante que es la mamografía recordemos cuál es la situación que tenemos en México en relación al cáncer de mama y esto lo que estamos buscando es intentar prevenir que se genere una situación o bien que podamos tener un problema de cáncer de mama que se va incrementando con los años. Para mí va a ser un placer seguir compartiendo estas sesiones con usted con todos ustedes es un agradecimiento para mí infinito el que me consideren y cada vez que me sea posible será un placer estar aquí con ustedes muchas gracias Así es amigos pues sí al igual que el ingeniero nosotros también estamos muy agradecidos en tener el honor de contar con su participación como les comentaba aquellos que han tenido la oportunidad de asistir o de ver a través de nuestro canal de YouTube Imagen Diagnóstica y Terapéutica de México las conferencias, los temas que imparte el ingeniero pues se habrán dado cuenta de la importancia de estos temas estos temas tienen una gran gran importancia debido a que el tema fundamental de este y de algunos otros cursos de este tipo son la mastografía y entonces conocer cuáles son los estándares de calidad cuáles son las pruebas que deben de estar continuamente realizándose con nuestros equipos, con nuestro personal son la base son la base para entender la participación el impacto que tiene el que un técnico radiólogo en que un médico radiólogo participen en los programas de calidad que debe de tener tanto el equipo técnico como tal como el personal que se dedica a realizar mastografía entonces yo creo que cuando vemos estas conferencias nos damos cuenta de el impacto, de la importancia que tiene la capacitación en nuestro personal técnico y médico cuando hablamos de mastografía ya que estamos hablando de la capacidad de detectar una imagen o una lesión maligna en un estudio determinado este diagnóstico depende de un conjunto de factores entre ellos el equipo con el que estamos tomando el estudio el equipo de almacenamiento o distribución de la imagen y sobre todo la calidad con que nuestro técnico pueda realizar el estudio o el médico cuente con imágenes de calidad para poder interpretar de ahí la importancia de estos temas que el ingeniero tiene a bien pues darnos y pues claro claro yo creo que conforme pase el tiempo mientras el ingeniero pueda estar disponible pues siempre será un invitado de honor en estos cursos ingeniero nosotros sabemos que tienes una agenda este pues muy ajustada afortunadamente tienes mucho trabajo pero la invitación está abierta siempre que podamos seguir continuando con estos cursos pues créeme que será siempre un invitado de honor algo así como la cereza del pastel en nuestros cursos porque como les comento estos temas son de gran importancia y además no hay nadie más que pueda darnos un tema con la calidad con las que el ingeniero este pues imparte imparte estos temas ¿no? asimismo este no sé si ingeniero si nos quisieras este brindar unas palabras informándonos porque algunos este algunos miembros aquí de nuestros grupos pues nos preguntan sobre los cursos de este reentrenamiento o los cursos de completos de 40 horas de protección radiológica tienes algunos próximos ¿qué planes tienes en relación a la cuestión académica? entonces nos gustaría saber porque muchos nos han estado preguntando si tenemos cursos cursos próximos ¿no? y algunos también están muy interesados en este proyecto tuyo que es nuevo en el cual se está capacitando tú has tenido a bien generar un curso de protección radiológica de 40 horas para POE que es gratuito para todos los estudiantes de técnico radiólogo o incluso estudiantes de medicina este es un proyecto nuevo que te agradecemos mucho yo creo que esto es un paso muy importante porque quien va a atendernos en un futuro pues es el estudiante de medicina que probablemente se convierte en un oncólogo en un ginecólogo ¿no? y los técnicos radiólogos que son estudiantes ahorita que posteriormente van a ser quienes nos atiendan en un futuro ¿no? nosotros en algún momento podemos ser pacientes y quiero agradecerte a nombre de toda la comunidad de técnicos radiólogos y médicos radiólogos este proyecto que tú has llevado a cabo que es la capacitación de estudiantes con el curso de protección radiológica de manera gratuita eso la verdad es que lo agradecemos mucho quien ha tenido una oportunidad de tomarlo creo que también estará altamente agradecido contigo no solamente porque esto implica un ahorro muy grande el costo de un curso de estos es bastante considerable pero yo creo que no solamente es el costo es la intención es el querer generar una conciencia de lo que es la mastografía para estos futuros profesionistas ingeniero pues si gustas comentarnos algún algún detalle sobre tus proyectos a futuro sobre todo académicos y de este curso si está próximo si tienes alguna fecha próxima porque algunas gentes ya nos están preguntando por este curso muchas gracias doctor gracias por las palabras si se implementó este nuevo proyecto de impartir los cursos de protección radiológica de 40 horas autorizados o registrados ante la Secretaría de Trabajo y Provisión Social para todos nuestros compañeros que bien son las nuevas generaciones yo creo que tenemos el compromiso de trabajar en las nuevas generaciones apoyar a las nuevas generaciones estos cursos como lo comentó el doctor se están ofreciendo de manera gratuita para técnicos radiólogos médicos radiólogos porque realmente son las personas que en un futuro van a estar en estas áreas y yo creo que debemos de trabajar en la educación como lo hemos estado haciendo en estos cursos próximamente también vamos a dar lo que es el curso completo de 40 horas seguramente lo vamos a estar impartiendo para las fechas de noviembre y el curso de actualización ahorita lo que estamos viendo este proyecto acaba de iniciar hace prácticamente un mes y medio para el curso PUE para estudiantes pero yo no me esperaba el éxito que iba a tener y creo que tengo el compromiso de generar otro curso en este año entonces estoy proyectando que para mediados de diciembre volver a impartir este curso de protección radiológica volverlo a abrir para todos los estudiantes sin costo y ojalá y realmente lo puedan aprovechar no hay nada mejor para nosotros o la mejor satisfacción que podamos tener que realmente se lleven un poco de lo que podamos compartir y mejor aún la satisfacción más grande que tenemos es que el conocimiento que ustedes puedan adquirir o que puedan reforzar con los otros ustedes también lo puedan compartir con todos sus compañeros yo creo que ese es el propósito que entre todos realmente generemos esa cultura de la protección radiológica generemos esa cultura del bienestar de nuestros pacientes y realmente yo creo que nos va a ir bien como población yo creo que nos va a ir bien como nación yo creo que vamos a seguir creciendo no solamente profesionalmente sino también personalmente entonces te agradezco mucho doctor yo les estaré avisando a través de las páginas de internet de facebook a través del chat del doctor del próximo curso pero si tenemos contemplado hacer un curso más de protección radiológica de 40 horas y actualización en público en general y en diciembre se estará abriendo el curso de protección radiológica para estudiantes estos estudiantes pueden ser técnicos radiólogos pueden ser médicos e incluso pueden ser del área enfermería recordemos que todos somos un equipo de trabajo y tanto enfermería como lo que son los técnicos como lo que son los médicos todos conformamos parte de ese equipo de trabajo entonces este curso va a estar dirigido para todos ustedes y nuevamente va a ser sin costo espero lo aprovechen y para nosotros va a ser un placer poder aportar un poco de lo que nosotros sabemos gracias doctor pues ingeniero no nos queda más que agradecerte tu participación en este congreso la verdad que como siempre tu participación excelente los temas creo que independientemente de decir que fueron buenos muy buenos yo creo que lo importante es que son temas que de repente nos hacen reflexionar en cuál es la importancia de nuestro papel en este engranaje que es la detección oportuna del cáncer de mama yo creo que eso es lo más importante generar una conciencia de cuál es nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones para poder garantizarle a los pacientes que estamos entregando un estudio donde de verdad el médico radiólogo pueda darse el lujo de detectar oportunamente un cáncer de mama ingeniero la verdad estamos muy agradecidos y no me queda más que pues agradecerte y desearte éxito en todos tus demás proyectos que sé que son muchos y pues estamos al pendiente nos despedimos de ustedes y pues le agradecemos al ingeniero su participación ingeniero como siempre gracias y seguiremos con algunas otras actividades en el congreso trataremos de contar con la participación de algunos otros invitados que nos puedan dar su opinión sobre el congreso y que nos puedan hablar un poquito de ellos muchas gracias y estamos aquí con ustedes y les agradecemos su interés y participación en este congreso de actualización en imagen de mama hasta luego muchas gracias por su asistencia esperamos que les haya gustado este curso de actualización en mama con temas de gran relevancia para los radiólogos y radiólogos especialistas en mama que aporten para esta enfermedad que cada vez es más frecuente y ataca a nuestras mujeres mexicanas esperemos que lo hayan disfrutado de gran relevancia